Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulas la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Entonces, vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó, si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. La pregunta de Jesús es hoy también una exigencia y una realidad. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Yo supongo que sí, porque si yo mismo hiciera la pregunta, cuando yo celebro misa, ¿creen que llegará el momento en que nadie vendrá? Nunca pudiera ser que alguna vez celebre y nadie ha venido, pero normalmente no ocurre eso. Así es de que, ¿qué hace falta para que verdaderamente la fe no la perdamos? Jesucristo nos dice en el Evangelio de hoy, de alguna manera, que debiéramos ser no como niños caprichosos. Ustedes ya saben lo que pasa con el niño caprichoso. Ustedes tienen niños caprichosos. Es más, ustedes son caprichosos, por eso sus niños son caprichosos. Y el que quiera decirme lo contrario, que se mire a sí mismo. Porque ocurre nuevamente que nuestros niños piden y piden y piden y más hoy. Porque los ojos, cuando uno los abre en cualquier lugar, hoy los ojos se van. Se van por el último juguete, por la última muñeca, se van por el último juego. Es que los negocios para eso son. Y te presentan en el escaparate, te presentan lo último. Y lo presentan súper atractivo, sobre todo para los niños. Porque los niños de eso viven, de los ojos. Entonces te están pidiendo y te piden de inmediato. Y tú puedes hacer lo mismo que hacen muchos. Apenas abre la boca a tu hijo, le estás dando lo que pide. Y luego te encuentras con que ya dejó la Coca-Cola ahí a medias. Ya dejó el trozo de hamburguesa allá. Ya dejó la mitad de la pizza tirada. Ya dejó la paleta también medio chupada. Es decir, todo lo deja a medias. ¿Por qué? Porque era nada más un capricho. Entonces, cuando Jesús nos invita hoy y nos dice, hay que orar sin desanimarse, quiere venir a decirnos que hay que orar no por capricho. No nada más. Pues ahora voy a orar. Y empiezo la oración y la dejo a medias. Entonces, ahora voy para allá, pues sí, tengo necesidad, pido. Pero era nada más una cosa del momento. Como para tranquilizar mi conciencia. Como para decir, bueno, tengo que ir porque ya hace mucho que no voy. Y voy como así, de esa manera, tranquilizándome. Y viene a decirnos Jesús, hay que aprender verdaderamente a orar. Y orar no por capricho. Y nos pone un ejemplo que me parece maravilloso. Nos dice que en una ciudad había un hombre, un juez. Y si aquí hay algún juez que no se siente ofendido. Porque aquí no está muy bien retratado. Dice un juez que ni temía a Dios, ni le importaban los hombres. O sea, lo pone como de lo peor. No le importan los hombres, no le importa a Dios. Nada más le importa a Él y sus cosas. Por tanto, Dios se está comparando a Él. Qué cosa tan real, pero qué humildad de Dios. De colocarse al puesto del juez. Que no le importa nada más que Él. Y dice, si Dios fuera así, es lo que viene a decir. Si Dios fuera así, ¿cómo lograría sacarle las cosas a Dios? Y viene a decirlo con insistencia. Lo dice ahí de paso. Porque dice, una viuda también había ahí. Y la viuda puede ser cualquiera de nosotros. No vamos a pensar en solo que sea viuda. Está poniendo el ejemplo de una viuda. Una viuda que es alguien que no tiene quien le ampare. No tiene esposo que la proteja. Probablemente aquí nos dice el Evangelio poco, pero probablemente tampoco tenía hijos. Una viuda desamparada. Una viuda que vive en la soledad de su propia soledad. Totalmente desprotegida. Pero tiene algo que tienen las viudas. Y muchas de ellas. Insistir. Fastidiar. Molestar. En el término más exacto de la palabra. Que hoy molestar significa también otra cosa. Pero molestar en su origen significa fastidiar. Entonces la viuda ahí está fastidia y fastidia y fastidia y fastidia y fastidia al juez. Y el juez dice, no le voy a ayudar, ni porque temo a Dios, ni porque me importa lo que digan los hombres. Le voy a ayudar porque ya me está fastidiando. Por tanto, cuando Dios dice esto, está diciéndonos de paso, tú debes fastidiar a Dios. Y debes insistirle hasta el fastidio. Y cuando tú estás y insiste, 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 insiste en que quieres algo, pues resulta que demuestras que lo quieres. Por eso aquí se sacan dos lecciones. Una para nosotros y otra para la oración. Una para nosotros como papás. Cuando tus hijos te piden, ¿tú les das de inmediato? Si les das de inmediato, estás probablemente siendo imprudente. Porque estás dando y no sabes de verdad si tus hijos quieren realmente eso. Por tanto, estás siendo imprudente, dándoles algo que realmente a lo mejor no les va a formar. Pero cuando tú haces como Dios, que te pone a prueba y no te da las cosas. Y no te las da hasta que no lo fastidies. Porque Dios, cuando tú lo fastidies, descubre que tú sí quieres eso. Y cuando tú sí quieres eso, entonces Dios te lo va a dar porque entonces sí lo vas a aprovechar. A Dios no le gusta dar como hobby. No le gusta que hablen bien de Él. A Dios le gusta que tú aproveches lo que Él te da. Y que si no lo vas a aprovechar, no te lo va a dar. Por eso también debieras descubrir lo segundo. Que cuando Dios no te da algo, aunque tú estás pidiéndoselo. Puede ser que no eres tan insistente hasta molestarlo. O puede ser que Dios te está diciendo algo que tú todavía no oyes. No te conviene que te lo dé. No te va a servir. No es para ti. No es útil. Pero si tú eres el caprichoso. Que cuando Dios no te da algo, entonces te pones a hablar mal de Él. Y decir tantas cosas tontas como decir, Dios no me quiere. Así me dijo una persona un día. Me dijo, es que Dios a mí no me quiere. Nada más a esta persona y a esta. A mí Dios no me ama. Ya se olvidó de mí. Y dijo alguna cosa más. Que prefiero no desearla. Y entonces yo me quedé como callado. Y en ese silencio breve, empecé como a pensar. ¿Qué podría decirle a ella para que cambiara? Y le dije, pues nada más. No se me ocurrió nada más. Sería muy bueno que se volviera a tragar las palabras que dijo. Porque es una mentira terrible decir que Dios no la quiere. Si Dios no la quisiera, ni siquiera estaría aquí enfrente de mí. No existiría simplemente. ¿Por qué Dios no es el caprichoso que ahora dice? Ahora te creo, ahora no te creo. Ahora te doy, ahora no te doy. Ahora ya no me gustaste, ahora ya. No, Dios cuando te creó, te creó porque te amaba. Y hasta la eternidad. Dios cuando crea no se arrepiente de lo que crea. Y Dios no se ha arrepentido de nadie de ustedes. Aunque ustedes a lo mejor lleguen a decir que ya no quieren ser hijos de Dios. Pero realmente tenemos que demostrarle a Dios que no somos caprichosos. Que lo que le pedimos a Él va en serio. Y que lo vamos a querer aprovechar en serio. Y en esa lucha por querer aprovechar en serio lo que Dios nos da. Entonces se demuestra cuando insistimos, 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 insistimos. Además de eso, no solo es importante lo que estoy diciendo. Sino que Dios quiere que tus intereses sean los de Él. Y que te intereses por las cosas de Él. Cuando tú te interesas por las cosas de Él, entonces quiere decir que no te sobran las cosas cuando Él te las da. Y como no te sobran, no las andas tirando. Imagínense que Dios, que es como dicen ustedes, y como puedo decir yo y digo. Dios es superpoderoso. Dios es todo. Dios tiene todas las cosas. Dios es como una despensa, pensando en una casa. Una despensa grandísima donde hay todo lo que tú deseas. Y en eso, pues en esa casa donde está esa despensa, estamos todos. Y la mamá que trata de tener en la despensa todo, pero la puerta de la despensa siempre está abierta. Díganme si los hijos valoran lo que hay en la despensa. Si la puerta siempre está abierta, la despensa. Y los hijos entran en esa despensa a la hora que les dan la gana. La mamá lo único que va a decir todo el día es, ¿quién agarró esto? ¿Quién agarró el otro? ¿Quién dejó esto aquí? ¿Quién dejó esto allá? ¿Por qué está este papel aquí? La mamá lo único que va a estar diciendo es, ¿quién agarró? ¿Por qué lo dejaron? ¿Quién dejó esto a medias? Y no valoran a nadie lo que está usando. Sin embargo, cuando la puerta está cerrada, aunque ahí hay de todo, llega el hijo y dice, ¿me das? Y si la mamá, pues le da enseguida, pero no le enseña la palabra mágica, ¿qué se dice, hijo? ¿Qué se dice? Yo le enseñé una vez a una mamá algo que la mamá no había captado, pero lo captó ahí. Viene el niño y le pide, dame, 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 dame. Y la mamá, pues no es que no le quería dar, sino que estaba en una conversación ocupada. Y no le hacía caso a su hijo. Entonces yo le dije al niño, ¿sabes por qué tu mami no te hace caso, ni te da nada? ¿Por qué no le dice la palabra mágica? Y la palabra mágica es, mami, ¿me das por favor? Pero cuando el niño dice, ¿me das por favor? Ya a lo mejor es porque lo necesita, o porque lo quiere. Y ya él, por favor, es porque lo quiere. A lo mejor la mamá se lo puede dar de inmediato, le dice, hijo, ya te di, acabas de comer, espérate, después de la comida, porque si no después no vas a comer, y te lo doy con gusto. Pues Dios es así, cuando tú pides y pides y pides, hay veces que no te da y te dice, oye, no, la vez que te di la otra vez, me lo dejaste a medias, y me encontré con que luego no lo aprovechaste. Te lo di, y apenas te lo di, ya andabas presumiendo, yo tengo esto. Y no se te ocurrió decir que yo te lo había dado, ya andabas toda presumida. Cuando Dios nos da, nos aprovechamos de lo que Dios nos da para decir que es nuestro, o decimos como la Virgen, el Señor ha hecho en mí maravillas. Muchas consecuencias se sacan, pues, de orar, sí, y también de recibir. Por tanto, aprovechemos lo que aquí dice Jesús. Cuando venga el Hijo del Hombre sobre la tierra, encontrarán la fe, la fe capaz de pedirle a Dios y de darse cuenta que cuán bueno debe ser Dios, que se llega a comparar con el juez injusto, que da porque le insistimos, y Dios que es justo, y Dios que es bueno, y que solo le preocupa no lo que digan los demás, sino le preocupa amarte. ¿Por qué a Dios que le preocupa amarte? O Dios que es tan preocupado de amarte, no te mueve tu corazón a amarlo. Y sin embargo, a veces sí le tenemos miedo a Dios. Al juez injusto, esta viuda no le tuvo miedo, le insistió. Pero a Dios a veces sí le tenemos miedo, y por eso no le pedimos. ¿Y cuál es el miedo que le tenemos a Dios? Porque no somos honestos ni sinceros. Entonces, cuando estamos delante de Dios, no tengo valor para pedirle. Dios me ve, y ¿cómo verdaderamente he sido yo con Él? Entonces, la oración no es tan insistente, no por miedo a Dios, sino por vergüenza o por sinvergüenzas. Y el Salmo nos viene a recordar lo que logramos cuando verdaderamente somos lo que tenemos que ser, dichosos los que temen a Dios. Cuando la Sagrada Escritura nos dice, dichosos, nos está diciendo, vamos a hacerlo. Y cuando nos dice la segunda parte, temiendo a Dios. ¿Y qué significa temer a Dios en la Sagrada Escritura? Es bien sencillo, haz lo que Él te pide. Sigue la voluntad de Dios. Ese es el que lo teme de verdad. El temor en la Sagrada Escritura es reverencia, no es miedo, sino puesto que Dios lo amo, puesto que Dios se merece, puesto que Dios lo estimo, sigo lo que Él me pide. Y el que sigue lo que Dios le pide, alcanza lo que a Dios pide. Amén. Amén.